Ya está preparado Humberto Bento Campos, ya está preparado Javier Martínez, ya están preparados las cámaras de estupación de Juárez, en la fiesta de José Rivera, de Nicolás de Benita, nos vamos en corrente de Gachina. Y en el correcto negativo de este tiempo, aquí estamos para el sindicato, para contaros, en la fiesta de José Rivera, el popular Liderito, donde esta noche valiaremos, disfrutaremos, nos salvemos, hasta el amanecer, la buena música de Rubén Guardián, Martínez y el aire de Colapá, Juan Gustavo está queriendo vera, lentamente, en los piernas tengo fe, para los ciudadaneros de Francisco, para los que tienes. Así es, caballero, ¡Ándale, vay, 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 vay! ¡Vay, vay, vay! ¡Vay, vay, vay, vay! No controles, no porque no hay amor Entonces nos vamos a pasar aquí en las orejas Vamos, cuando vamos al base Hasta que el duelo se acabe Vamos, cuando vamos al base 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caballeros! ¡Gracias, caballeros! ¡Cuidado, compañeros! ¡Gracias! Se sufrirá la moradita, mi vida como llengoso 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 No la ruta, mi vida como llengoso Al menos tarde te pido, saludos a Dios y el beso Y al amanecer por eso, me levanto al padecido Soy un hombre libre, mi vida como llengoso No conozco tu apertura, porque dice la escritura Sé feliz, mi vida en paz Y verás que los demás vendrán por allá quite a lo largo de lasortas Sí hay un abierto de disfrut tôi Sí hay un abierto Sí hay un abierto de disfrut La primera, la se llama de otra vez que... De Huile, a ver si nos matan a los pezitos, ¿no? Esa es sin intervención, ¿no? La primera, no, tenés Huile, que hay otra vez más. Oxideñía, que hay otra vez mobern de una noche. La primera Y al sol, en tu lugar con los mo認es. Vamos a Steve Barrios de la Escuela. La mujer que quiere el hombre, si apuesta en un venidor, era la que no lo quiere, si apuesta en un pantalón. La mujer que quiere el hombre, si apuesta en un venidor, era la que no lo quiere, si apuesta en un pantalón, y se vira boca abajo de mí, se encuentra cual es el hombre. La mujer que quiere el hombre de la mujer, si apuesta en un venidor, si apuesta en un venidor, si apuesta en un venidor. Esa es la ribera, parta la de agua, si va a ser daño, hace que se pierda, esa es la ribera, está en la ribera, está en la ribera, está en la montaña, es el caballo. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Ya no tengo que quitar que no podían cumplir que el niño ha casado tú no sé qué es así no es justo que ahora pensé que eres el amor por ti si el Jesús te quiere no te confiar en el problema sigue naciendo en el día ¡Ay, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Por favor, ahí! ¡No avanzo, no avanzo, no avanzo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo soy Fona Silver, eres anterior! Yo soy pobre si seré, igualito de mi padre, y quien me adora la madre, sus consejos llevaré. Honrado y de buena fe, aunque me tiren pedrada, si alguien con la mirada o espalda quiere mirar, solo le he de explicar que en la vida somos más. Si alguien con la mirada, si alguien con la mirada o espalda quiere, en la mirada o espalda quiere, en la mirada o espalda quiere. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!